Para entender la reestructura de la economía global, es necesario integrar el análisis de la globalización económica, la guerra y la pobreza, indicó el profesor en Economía de la Universidad de Ottawa, Michel Chosudovsky. Al dictar su ponencia Globalización de la Pobreza y el Nuevo Orden Mundial, el especialista destacó que la amenaza militar en países en desarrollo es un mecanismo económico que tiene intereses financieros, los cuales son instrumentados por los corporativos e instituciones internacionales que realizan préstamos a países, con afectaciones, no sin antes implementar medidas de austeridad. Antes de tomar el cheque, tiene que implementar lo que llamamos las condicionalidades, y las condicionalidades son de carácter político, es decir, hay que implementar medidas de austeridad, cerrar las escuelas, implementar la privatización, congelar el salario y también permitir la entrada de las grandes empresas comerciales en la agroindustria. El también director general de Global Research comentó que estas medidas económicas tienen la función de establecer en los países en vías de desarrollo mano de obra barata, lo cual tiene un grave impacto en las sociedades. Chosudovsky indicó que si se analiza la historia, estas medidas comenzaron en los 70 y se hicieron más agresivas una década después, lo cual llevó a una reducción de la calidad de vida de la población y de su poder adquisitivo. Asimismo, dijo que existen otros mecanismos, como los instrumentos especulativos en los mercados financieros, que tienen como objetivo subir o bajar el precio de un producto, como el petróleo, que se rige por la oferta y demanda o la sobreproducción. Con información de Josué Moreno e imágenes de Eric Gómez. Notimex.